Yo ingresé a la Universidad de Chile, entré a la facultad pensando primero en el plan común y que desde ahí podía encontrar algo que me interesara y es lo que pudiera desarrollar lo que es la ciencia. Ya dentro de la facultad conocí lo que es la carrera de Geofísica y me interesó mucho porque mezcla lo que es la ciencia y la teoría de la ciencia con lo que es la aplicación. Es física pero aplicada a algo que todos conocemos que es el planeta Tierra y entender cómo funciona. Bueno, una vez regresado de la carrera yo me puedo desempeñar tanto en el área de investigación y academia. Otra de las áreas en que se puede desarrollar un geofísico son en organizaciones gubernamentales, por ejemplo la NEMI o el CERNA Geomil. Y por último en consultorios de geofísica y en la industria en temas por ejemplo de exploración de recursos, exploración de agua o exploración minera, entre otras cosas.